hola a todos hoy estamos en un nuevo video esta vez de finite at the chump bucket y pone secuelto finite at the crusty rave o algo así creo que este es otro juego pero bueno a priori finite at the chump bucket un juego de finite at freddy's pero versión bobe esponja como pueden ver bobe esponja patricio y calamardo creo que es calamardo creo pero bueno finite at the chump bucket un juego que que lo he visto por ahí básicamente y como no tenía nada más que grabar básicamente he dicho por finite este este fan de finite y que va bueno le voy a dar nuevo juego desde ya no estoy muy seguro de cómo funciona hola hola oh my god i've been trying to contact you for days where are you i saw the flames across town the restaurant they they burned down the animatronics ok dijo algo sobre sobre que había caído el edificio o algo así no sé muy bien hola 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 hol y mi boss me ha puesto en charge de ti y tu y tu mudo en el teléfono te causó mucha mucha trouble por escapar de ese fuego no nos podemos ver quién sabe qué pasó en el restaurante es donde tú ven no doubt tu amigo ahí va a venir para encontrar así que es así pues vamos a mantenerlo hasta que eso se va Essentially, you're going to be acting as bait Don't get any hope from that, though You're still on our hit list Though, unlike my superior I prefer a much more indirect method of killing my prey Let me explain You're not alone in this restaurant Inside is a group of animatronics Just like your old job This time, though, their sole function is to kill you From the hours of 12 until 6 in the morning Those doors at the side of your office are going to be open And you'll be a very easy target However, as I'm a good sport I've given you access to the restaurant surveillance systems Through the monitor on your desk Using it, you'll be able to track their movements And if they get too close, you can close one of the doors on either side of the room Simple enough, right? We don't even have power restrictions here Nothing to worry about There's a catch, though The doors have a malfunctioning heatsink And thus will overheat and short out if they're kept close for too long On top of this The generator can only supply two pieces of equipment with power at any one time And that includes both doors, the camera, and the flashlight on your desk So be sure to use them strategically That's all for tonight, though There's more to tell, but It's not quite relevant yet I'll let you know when the time comes Anyway, good luck Okay You're really going to need it Okay Dijo básicamente Hay dos puertas, estas dos Y la linterna Y que hay un mal funcionamiento básicamente Y que hay muchos animatrónicos Y creo que es bobe esponja Que creo que es este bobe esponja Se acabo de mover un poquito para ahí, ¿no? Parece como que no se le veía Okay, hay muchos pisos Está el sótano dos Sótano uno Que está calamardo, creo que es Aunque es gigante Patricio Ah, por ahí está Creo que es Patricio Aunque esté muy raro Tenemos el piso en el que estoy yo Que tenemos esto, esto Y... Oh, que se movió Esto es bobe esponja Pero es gigante, ¿no? Okay Y luego tenemos el piso O sea, el piso uno Okay, pensé que era algo Pero no, no era nada Patricio y... Y... Don Cangrejo están ahí Esta no sé quién es No sé quién es O si es un animatrónico Okay Estaba... Patricio ahí, ¿no? Okay No sé cuántas cosas puedo tener prendidas a la vez Porque dijo que hay que tener... Aparte que hay que tener cuidado Con el funcionamiento de las puertas O algo así Okay, está bobe esponja Okay, sigue ahí Patricio Si, Patricio sigue ahí Okay, entonces Bobe esponja está ahí Patricio está... Ahí lo veo, ahí lo ven, ahí Okay, ahora está en la otra Okay, cierro y abro la otra Perfecto Okay, bobe esponja también está ahí Parece que la... Esta cámara parece importante Por el simple hecho que puedo cambiar esto O sea, que como para cerrar la ventilación Bobe esponja Okay, le cierro Perfecto Ah, no puedo abrir las cámaras Tengo que abrir la linterna Perfecto Okay, solamente puedo tener Dos puertas y la... O sea, puedo tener o la cámara O la cámara y las dos puertas cer... Y las dos puertas cerradas O puedo tener la linterna Ah, no, what? La linterna no puedo usar O sea, puedo tener las dos puertas cerradas Y usar la linterna O tener las puertas cerradas Y usar la... Las cámaras Okay, Patricio se fue Perfecto, se fue Patricio Okay, perfecto No está Okay, parece que las únicas cámaras Importantes son estas dos Bobe esponja se fue para atrás Así que voy a abrir Okay Siento que hay tres cámaras Que son importantes Y es... Estas tres básicamente Estas tres cámaras parecen importantes Estas más que nada por esto Y estas dos para saber Dónde están Básicamente si están en la puerta O no están más Okay Aquí se acabé de mover Okay, cierro Patricio ahí Y esto acá Overdrive Okay, no sé qué hice Pero me marca 10 segundos Okay Patricio está ahí Muy, muy feliz Como ven sus dientitos Está muy feliz Okay Y la hora está ahí arriba Con la noche y todo eso, okay Se acabó de apagar esto Y ahora solamente puedo tener Ok, entonces no sé Para qué me sirve eso Si me quita uno de energía Okay Está Patricio una otra Perfecto La hora está Okay Perfecto Okay Okay No tengo ningún No sé para qué sirve El overdrive realmente No sé para qué sirve Puedo tener Estas dos puertas cerradas Y la linterna encendida O sea Por lo que no sé Muy bien para qué es el overdrive Realmente No sé muy bien Para qué es Porque parece que solamente Lo que hace es quitarte Una batería O sea Te deja 10 segundos Para hacer lo que quiera Y luego te quita una batería O sea Que no tiene ningún sentido Okay Se fue Patricio Se fue Perfecto Abro Perfecto No hay ninguno Okay Y acá no hay nadie Tampoco No estoy vigilando Tampoco las otras cámaras Porque no parecen Importantes Realmente Solamente parecen Importantes Estas Esa ahí es voz esponja ¿No? Sí Está acá Okay Las únicas cámaras importantes Parecen estas tres Esto por la ventilación Por si viene uno Supongo Y estas dos Por Los pasillos Más que nada Bueno Por las puertas Creo que voy a hacer Una noche por capítulo Porque parece que dura Bastante la noche Parece que dura bastante Así que voy a hacer Seguramente una noche Por capítulo Aunque Si En el siguiente capítulo Dura menos de 10 minutos La noche Aunque este creo que va a durar Más de Bueno 10 O Más o menos Por ahí ¿Qué es ese ruido? What? Estoy escuchando un ruido No sé Como que algo moviéndose ¿No? Okay Básicamente Parece como que la lintana No gasta energía Realmente ¿No? What? Ahora gasta What? Okay Voy a abrir la cámara Eh ¿Qué pasó? What? Creo que Creo que había un bug ¿No? Creo que tenía el juego Buggeado y lo desbuggeé Porque soy así de especial Básicamente Y desbuggeé el juego ¿No? Creo que tenía el juego Buggeado porque Aparte que esa luz Está parpadeando Pero el simple hecho Que tenía Eh Le podía tener la luz Y las cámaras O las dos puertas cerradas Ahora Parece que Lo desbuggeé Parece Okay Voy a esponja Se fue Pero está patricio Y voy a esponja Está ahí detrás Okay Necesito esta luz Más que nada Porque para poder ver afuera Creo que es para ver afuera Más que nada Y a lo mejor En algún momento Aparece Alguno ahí adelante Pero bueno A ver Está en la otra puerta ¿No? Sí está ahí Okay Cierro y uso esto Okay O la esponja No está más Perfecto No está Voy a Lo dejo abierto Okay En la ventilación Parece que no va a haber nadie ¿Qué pasó? Ahí se acabó El overdrive Okay Perfecto Voy a apagar la linterna Y voy a ver Patricio sigue ahí En la ventilación No hay ninguno Creo que tenía el juego Buggeado ¿No? Creo que sí Por el simple hecho Que tenía la linterna Encendida Y tenía también Las cámaras abiertas Pero parece como Que se desbuggeó Okay No hay nadie Pensé que me había matado Pero de repente Salió ahí Okay 6 a.m Pero bueno chicos Yo creo que voy a dejar Hasta acá el episodio Hoy voy a hacer Vídeos de 10 minutos Básicamente Ah me vuelvo al menú Directamente Pensé que iba a continuar De la noche 2 Pero bueno chicos Yo creo que voy a dejar Hasta acá el episodio De hoy Voy a hacer Alrededor de video De 10 minutos Básicamente Una noche Seguramente Cada capítulo Pero bueno Espero que les haya gustado Recordar darle like Comentar y compartir Para no perderse ningún video Acá os mando un abrazo Y nos vemos en el siguiente gameplay O video que me gustaría Quien decir Así que Bye bye Chau